a la orden a mi cama y los pongo a dormir loción para ella también fue la norma no que juega y le encontró una cana a la vida supuestamente no tenía la vida yo decía y todo eso habrá pasado en un día entonces alejandra aquí no acaba todo no acaba todo todavía porque hay algo más si hay algo más permiso por favor vaya sin más sorpresas hola ¿Y yo qué tengo que hacer? ¡Gracias, Roger! ¡Es mi cumpleaños y yo paso bendiciones! ¡No! ¡Es en serio! ¡Ticolino! ¡Hoy sí, alegrate la vida! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, mi nadie! ¡Pues sí! ¡Epa! Lo siento, pero ya no soy el favorito de Roger. Ya te cambió. Ahí estamos. Ya sabes. Ya no es el misionero de Roger. ¡Ah, también nos vamos a hacer otra competencia! ¡Ah! ¡También! ¡Ah, gracias, Roger! ¡Gracias! ¡Fue la! ¡Hoy le vamos a hacer... ¡Ey, está chivo! ¡Gracias, Roger! ¡O no sé cómo será, pero... ¡Está bonita! ¡O creo que... ¡Muchas gracias, Roger! ¡Muchas gracias! ¡Forte abrazo! ¡Ah, está chiva! ¡Ela, está chiva! ¡Muchia! ¡Qué bonita! ¡Está bonita! ¡Papadre, gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué más sigue? ¡A tiempo llegaron! ¡Es el jefe de la carrera de la norma! ¡Número uno! ¡Gracias! ¡Gracias, Roger! ¡Te cambiaron, te cambiaron! ¡Ah, es así! ¡Sí, porque la vez pasada no me quedaba... ¡No, pero es el que vamos empezando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias, Roger! ¡Qué chivo! ¡No! ¡No! ¡¿Puedo estirar el duelo? ¿Y esto va? ¿Acaso? ¡Yansi! ¡Lo siento, Zapo! ¡Te cambiaron! ¡Me lo quito ya, sí! ¡Lo quito, pues! ¡Ya era la que chicha de lo quito! ¡Fue la que chiva! ¡Qué chiva! ¡Qué chiva! ¡Esa! ¡Qué chiva! 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 ¡Miren, miren, miren, chicos! ¡Qué chiva! ¡Para que la otra carrera le pongan más ganas! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, claro! ¡Fue la mi! ¡Cuando viaje con ustedes me ponen esta! ¡Este cuando andemos grabando! ¡Otra! ¡Qué chiva! ¡No, pero! ¡Qué chiva! ¡Ay, no! ¡Qué chiva! ¡Ah! ¡Qué chiva! ¡Qué chiva! ¡Ah, le queda ese porque no te queda vos! ¡Sí, no te queda, Diablo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias, Roger! ¡Gracias, gracias! ¡Sapitos no podemos encontrar! ¡Toda esta clase de ropa! Salve Custom Design, ¿cómo se llama? Salve Custom Design, ¿cómo se llama? Salve, en Instagram y Facebook. Salve Custom Design. ¡Sí, salve! Todos me quitaron ya la publicidad. pero valió la pena en el primer lugar de la carrera por este lindo detalle bendiciones mi hermano y que dios te llene de mucha salud y de muchas bendiciones así que muchas gracias él dijo que los ganadores se iban a llevar de hombre mujer si va a llevar unos regalos sorpresas que más con eso el armario yo también jugar que el de pancó y no estaba vaya gracias a dios qué bueno yo quiero agradecerle a jennifer también por haberse tomado jennifer la de tiktok iba la que decía que no le contestaba casi que estoy aún así te mandaba montón de leones algo así pero es que sí y ella es la que también en 4k también en 4k pero pues sí vamos vamos porque va a decir que igual que el tipo como haciendo drama la vez y no le cree la gente que yo no le cree que sea de verdad ella le dice dramática le dice a la gente que llora ella sí le creo no porque ella sí llora de corazón oye tiktok oye tiktok oye tiktok qué alegría qué alegría qué alegría qué alegría Ah, pues bienvenidos a todos los nuevos integrantes Mucho gusto Habla con México, pregúntala Ah, mexicana Chihuahua, Jalisco Tijuana, Baja California Dígame, me parezco mexicana Ahora Él es el galán de los videos, ¿no? Ah, no, además de la chiquilín Ah, marica Ah, aquí está cerca Ah, ok Sí, sí, sí Estaban cerca, ¿no? Sí, como 20 minutos, ¿verdad? Más o menos No, no, sí, me... No, no, no Mucho gusto No sé nada Sí, me ha ganado el galán ¿Cómo es paisano? Sí, ¿estás paisano? Sí, ellos están, son Belén en Jalisco No, ni dejan aquí Estaba contando que tiene una hermana Que tiene un restaurante en Puerto Vallarta Ah, ok 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 ¡Gracias! Se me hizo, se me hizo, se me hizo ¡Porto! ¡Estoy bien emocionada! ¡Usted llore que aquí vale lombre! ¡Vale vente! No, porque tipo me dicen en los caras, a ver... ¡Ay, el diablo! Mira, él, cuando yo lo veo en los canales, yo me... ¡Este vato! ¿Estás bien, qué? Estás bien, aunque todo... ¡Wow! ¡Ya esperábamos! ¡No, no, no, no! ¿Cómo está? Bien, mi hijo. ¡El diablo! Miguel se llama. ¡Mucho gusto! Con gran orgullo le da el diablo. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Mucho gusto de conocerlos! Vine por 14 días. ¡Por mí! Vine por 14 días, pero ya no voy a ir. Y no se podía ir sin tener... ¡Es eso! ¡Es todo! Ya estamos aquí cerca en Morro Grande. Porque ya lo siguen mucho ustedes. A ver, están a las noches, a las 10 de la hora, a las 10 de la hora. Viéndolo, yo. Ustedes son de sabor. Imaginen que es de sabor y nos mira. Allí es de médico y nos mira. ¿Es cierto? Como en va. Ah, el tiempo, el tiempo. Mira, a los salvadoreños les gusta el mole y a las del mole les gusta el huevo. ¡Mira! ¡Ah! El mole y la pupusa, ahí va. ¡Ajá! ¿Quién de los dos quería verlo? No, obviamente que yo, si desde el 2016 que los sigo a todos. ¡Ah! Aquí la mujer es maldad. ¡Oh, bien! ¡Claro! Decimos que en México... ¡A huevo, mijo! ¡A huevo, mijo! No, 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 no. ¡Es cierto! ¡Es cierto, es cierto eso! ¿Qué mandilón es? Un poquito, dice. ¡Chiclín! Un poquito de México que... No, más allá. Allá llevarla, allá por donde estaba el palo, aquí necesito no fumar, allí por una mesa. ¡Ah, bueno, mijo! ¿Y eres salvadoreño? Sí, eres salvadoreño. Los donates. ¿Tal vez ustedes conocen la tienda del juego? Ah, sí. Ya no, ya no... Ya no existe. Ya no existe. Ya, ya no... Ya no es. Ya no furoró. Ya no... Ya no funciona. Ya no funciona. Todos los que cuando en Córdoba estaba estaba bonita la hacienda, antes era una gran hacienda esa verdad? Sí, hasta San Salvador iban a traer crema, y ahora ya no sirve. ¿Vivió en esa hacienda? Viva, 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 en producción. Enrique Córdoba era el dueño de la tienda. Ese señor tenía plata, pero en aquel entonces, como él estaba envuelto con la chamorro, él traía, supuestamente descendió la gente pobre. Iba a traer armas de Nicaragua. Ah, con la chamorro de allá. La violeta. Cuando el ejército se dio cuenta, él se fue para Baja Salvador, porque supuestamente se iba a ir, iba a dejar la hacienda a todo Coloma. Cuando él iba a rabiarse, lo mataron. Lo mataron. No, 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 no. No, no, no.